El grupo tradicional Soque Viva el Mequé realizará la danza dedicada a San Roque, santo católico, celebrado en el mes de agosto en Tuxtla Gutiérrez. Dentro del calendario de danzas tradicionales de aquí del área Soque, del centro de la capital, hay siete danzas, una de estas es dedicada al señor San Roque. Se participa con un conjunto de músicos tradicionales y danzantes que se ponen de acuerdo previamente y se realizan visitas al maestro músico y posteriormente a la maestra comidera. Semanas antes a la danza, empiezan con los preparativos. Los danzantes realizan ensayos y alistan la indumentaria principal. Se hace lo que es un ensayo, se cuadran las personas que van a practicar esta actividad dancística y se hacen de dos a tres ensayos, se reúnen también los danzantes para armar lo que es el penacho tradicional que se va a utilizar dentro de los días y marcos festivos. Ya de ahí nos ponemos de acuerdo donde se va a levantar la danza. El levantar es donde se va a iniciar. En este 2024, estos danzantes bailarán dos días consecutivos en honor a San Roque y San Jacinto. También realizarán un recorrido por diversas casas tradicionalistas donde se resguardan imágenes antiguas o que tienen el gusto de recibir a este contingente de personas. Se levanta, se visita a los domicilios, principalmente a la iglesia. Posteriormente se va y se visita a los domicilios donde tienen imágenes de los santos celebrados y se ejecuta la danza. En la actualidad, son varios grupos tradicionales los que realizan esta danza y llegan al Templo de San Roque durante la mañana del 16 de agosto. Hoy en día ya somos diversos grupos y ya cada quien toma su iniciativa a qué hora llega. En el caso de nuestro grupo, toma acuerdos ahí platicados con el sacerdote para no inmiscuirse en tiempos de ellos. Hicieron extensa la invitación para apreciar esta danza tradicional los días 16 y 17 de agosto en el atrio de San Roque y demás casas del centro de Tuxtla Gutiérrez. A todas las personas que tengan el gusto de ver la danza tradicional, los invitamos para este día 16 de agosto en el atrio de la iglesia de San Roque a partir de las 10 de la mañana, donde llegarán los distintos grupos tradicionales. En el caso del Viva el Mequé, va a pasar a distintos hogares donde tienen las imágenes de esta imagen religiosa y así mismo hacerle la invitación que aquella persona que tenga el gusto, el deseo de que la danza llegue a su domicilio, que obviamente esté dentro de los primeros cuadros de la ciudad, con mucho gusto podemos llegar, que nos abra las puertas de su casa para bailarle a la imagen religiosa. Para alerta Chiapas, Eric Chandomi.